Es escenario constante de accidentes vehiculares, esta mañana un choque o mejor dicho cuatro choques que se registraron en un solo tramo de este boulevard dejó como afectaciones siete vehículos con diversos daños materiales, además del bloqueo de la vía durante varios minutos, por fortuna este percance múltiple no dejó a personas lesionadas. Caos vehicular y múltiples daños materiales fue el saldo de una serie de accidentes viales registrados durante la mañana de este sábado en el boulevard Fundadores, en los que participaron por lo menos siete vehículos. El primer percance ocurrió alrededor de las 6.30 horas, cuando un Pontiac que transitaba de Poniente a Oriente por el Paso a Desnivel, ubicado a la altura de la colonia Ampliación Morelos, se impactó contra uno de los muros de contención, luego de que su conductor presuntamente sufriera una adormitada. La ballena quedó sobre los carriles contrarios, por lo que un taxi Chevrolet Aveo no logró esquivarla y la golpeó, siendo instantes después que un Seat Ibiza se descontroló al tratar de detenerse y se estrelló contra otro de los muros divisorios. Posteriormente, un camión de transporte de personal que no pudo detenerse a tiempo impactó por alcance a un Suzuki Swift y lo proyectó contra una Ford EcoSport, la cual, a su vez, golpeó a un Nissan Sentra. Personal de Tránsito Municipal cerró la circulación sobre el puente y el flujo vehicular fue desviado hacia los carriles laterales a fin de prevenir más percances, mientras concluían las maniobras para retirar los vehículos involucrados. Se dio a conocer que en ninguno de los cuatro siniestros se registraron personas lesionadas, aunque sí daños materiales de consideración e intenso tráfico en la zona. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.